Cuando su casa ardió en llamas, una mujer se horrorizó porque su hija estaba atrapada dentro. Sin embargo, cuando la madre vio lo que hizo su pitbull, se estremeció hasta la médula. Nana Chachanda tenía una vida perfecta con una preciosa hija de siete meses y un dulce cachorro de pitbull de ocho. Pero a pesar de que la vida era buena, una noche el destino dio un giro inesperado. Nana metió en la cama a su niña dormida, dio las buenas noches a su perro y se fue a dormir ella. Sasha, la pitbull, estaba acostumbrada a dormir en el patio trasero y se relajaba con la cálida brisa nocturna, holiscando alegremente el aire. Pero de repente, mientras se sumía en un profundo sueño, los oídos de Nana captaron los urgentes arañazos de Sasha en la puerta principal, seguidos de ladridos frenéticos. Gritó al perro para que se callara y se calmara, pero no pareció surtir efecto alguno. Era raro porque Sasha era una perra extremadamente tranquila. Nana la había comprado a un criador de renombre cuando era solo un cachorrito. Sabía que a los pitbulls se les solía llamar perros niñera por la paciencia y el cuidado que mostraban con los pequeños. Y ella solo quería los mejores amigos para su bebé. Y haciendo honor a las palabras del criador, Sasha era una auténtica delicia y una compañera perfecta. Rara vez ladraba o hacía mucho ruido. Pero aquella noche parecía absolutamente inquieta. Los ladridos, arañazos y gruñidos continuaron, cada vez con más urgencia. Nana resopló y se levantó de la cama, arrastrando los pies con sueño por el pasillo hacia la puerta trasera. En ese momento, un olor inquietante y perturbador recorrió el aire. Una mezcla de humo y material quemado. El pánico recorrió de repente el cuerpo de Nana y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Acaso era esto de lo que Sasha intentaba alertarla desesperadamente? Nana se puso en pie y dio un salto abriendo la puerta de un tirón. Dejando que Sasha entrara corriendo a la casa. El animal corrió hacia la cocina ladrando a Nana para que la siguiera. Al entrar en la habitación, sin embargo, vio un infierno que la consumía. Las llamas lamían las paredes devorándolo todo a su paso. El sudor le corría por la frente al comprender el peligro inminente que amenazaba su hogar y sus vidas. Se trataba de una verdadera emergencia. Salió corriendo y llamó desesperada al 911 para pedir ayuda inmediata. Sin embargo, en medio de las farenéticas súplicas de ayuda, el corazón de la mujer latía aterrorizado al recordar de repente a su inocente niña que seguía dormida en su habitación del piso de arriba. Le flaquearon las rodillas, pero sabía que debía actuar con rapidez para salvarla. Haciendo acopio de todo su coraje, Nana se ató una máscara improvisada en la cara, aunque sirvió de muy poco para bloquear el humo y el calor. Desorientada y apenas capaz de ver, volvió a entrar en la casa, con el corazón golpeándole el pecho mientras el ensordecedor rugido del fuego resonaba en sus oídos, amenazando con ahogar las llamadas desesperadas de su bebé. Mirando alrededor, su casa, antes llena de felicidad y recuerdos, estaba llena de llamas y destrucción. A pesar de conocer cada rincón, gran parte del lugar resultaba completamente extraño a Nana mientras miraba a través del humo. Había cosas ardiendo, no se podía respirar y lucía como si fuera una pesadilla. No podía creer que momentos antes estuviera durmiendo, felizmente inconsciente del peligro que la acechaba. De hecho, el fuego aún no había llegado a su dormitorio, y de pronto se dio cuenta de que si Sasha no la hubiera despertado, no se habría dado cuenta de las llamas a tiempo para escapar. Cada paso agonizante parecía una eternidad mientras Nana navegaba por los restos llenos de humo. Solo su determinación, alimentada por el miedo, le permitió llegar al lugar donde estaba su hija. Pero incluso cuando empujó a la puerta y vio la habitación aún intacta, el olor acre del humo le arañó las fosas nasales a medida que el fuego se acercaba. El instinto maternal de Nana se sobrepuso a cualquier sentido de autoconservación, y la visión de la habitación aún intacta le dio un pequeño rayo de esperanza. Sin embargo, en el fondo de su mente, la mujer sabía que el humo podía ser más mortal que el propio fuego. Si éste había penetrado en la habitación de su pequeña, ésta no tardaría en quedarse sin respiración y entonces sus pobres pulmones cederían y se asfixiaría mucho antes de que llegaran las llamas. Era un pensamiento escalofriante que Nana intentaba reprimir a cada paso que daba. Pero, en medio de la devastación, Sasha, la pitbull, había entrado en acción. Nana no había notado que subía las escaleras con ella, pero en cuanto abrió la puerta del cuarto de su hija, el perro se metió. Ahora, ésta tenía sus poderosas mandíbulas aferradas al pañal del bebé y lo arrastraba lentamente lejos de las llamas. Nana no podía creer lo que veía, y solo jadeó. Mientras tanto, Sasha estaba salvando la vida de la niña de la forma más insólita posible. Estaba claro que el vínculo que las unía no podía romperse ni siquiera con la amenaza de un incendio. En ese momento, a Nana le vinieron a la cabeza extraños recuerdos. Recordó lo mucho que le gustaba ver a Sasha acurrucarse junto a su hija cada noche y lamerle las lágrimas. Había perdido la cuenta del número de fotos de estas escenas que tenía en su teléfono. La cachorra se había convertido en un perro cariñoso y protector que vigilaba a su hija en cada momento con sus entrañables juegos. De repente, Nana se percató de que aquellos dulces recuerdos no eran más que una señal de alarma. Su cerebro empezaba a nublarse a causa del humo y amenazaba con apagarse por completo. Por mucho que le gustaran aquellos recuerdos e imágenes, no podía perder ni un segundo más. Tenía que huir de aquel infierno, salvándose a sí misma y a su familia, incluidas la niña y la perrita. Cuando Nana reunió fuerzas, tomó a la pequeña y estrechó a Sasha contra sí, envolviéndolas a las dos en sus brazos. Con las probabilidades en contra, lucharon contra el humo sofocante, abriéndose camino hacia la seguridad del mundo exterior. La adrenalina recorría las venas de Nana a medida que las llamas devoraban el que había sido su hogar y se oía el sonido de las sirenas acercándose. Con un último sprint consiguió atravesar la puerta principal antes de que el fuego devorara todo el pasillo. Nana y su pequeña estaban vivas gracias a Sasha. Los bomberos corrieron hacia ella y se aseguraron de que fuera visitada por un paramédico junto con su niña y su valiente perro. Hicieron todo lo posible por dominar las llamas, pero ya era muy tarde para salvar la casa. Cuando le dijeron a Nana que lo sentían por su apartamento, ella aún pudo mostrarle su aprecio y les aseguró que se pondría bien. Estaban todos vivos y eso era lo único que importaba. Se lo debo todo, dijo más tarde en una entrevista, hablando de Sasha. Si no hubiera sido por ella, aún estaría en la cama y las cosas habrían acabado mucho peor. Más tarde, los bomberos descubrieron que el fuego se había originado en el apartamento contiguo al de Nana, que también pertenecía a su prima. Por fortuna, su familia también consiguió salir a tiempo gracias a los ladridos de advertencia del perro. La noticia del acto heroico de Sasha no tardó en llegar a la comunidad y el animal se convirtió en la comidilla de la ciudad. El cuerpo de bomberos local concedió a la valiente Pitbull el título de rescatadora honoraria por su excepcional acto de valor. Aunque la casa familiar estaba en ruinas, a Nana no le importaba. En absoluto. Porque Sasha había conseguido salvar lo único verdaderamente importante que había dentro de ese hogar. Su preciosa hija. Nana siempre estaría en deuda con Sasha y asombrada por el vínculo que se forjó entre ella y su pequeña. Y al compartir la increíble historia, esperaba inspirar a otros con los increíbles lazos que existen entre los humanos y sus leales compañeros caninos. Había comprado el Pitbull ocho meses antes con la esperanza de darle a su hija un mejor amigo. Pero ahora sabía que en realidad le había regalado un ángel de la guarda y el más valiente de todos. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta increíble historia de infarto? ¿Habías oído hablar alguna vez de un perro tan valiente? ¿Y cómo habrías reaccionado tú al ver al Pitbull salvando a una niña? Como siempre nos encantaría conocer tu opinión. Así que no dudes en dejarla en la sección de comentarios más abajo.